Grecia comienza a privatizar. El gobierno de Alexis Tsipras aprobaba este martes la concesión de 14 de sus aeropuertos a la empresa alemana Frapport. Según lo publicado en el boletín oficial del Estado heleno, la empresa germana paga a Grecia 1.230 millones de euros para hacerse con estos aeropuertos durante los próximos 40 años. Así, plazas importantes como las de Salónica, Corfu en el Jónico, Cania y Cefalonia en la isla de Creta o las turísticas Islas de Santorini y Miconos en el Egeo serán ahora propiedad de Frapport, que se compromete por su parte a invertir más de 1.400 millones en estos aeródromos durante las próximas cuatro décadas. Una vez aprobado el tercer rescate a Grecia, el gobierno se ha visto obligado a transferir activos estatales a un fondo de privatización por valor de 50.000 millones de euros, a fin de pagar así parte de su enorme delta.